¡Observa! ¡Guau! ¡Eso fue genial! Y así hacemos las cosas en el océano. ¡Sin chispa! ¡Eso es cierto, Cruz! Pero soy parte unicornio. Y quiero hacer que mi chispa funcione. ¡Atrás! ¡Esto se pondrá serio! ¡Oh! ¡Burbujas arcoiris! ¡Eso es nuevo! ¡Y fuera de control! ¡Oh, no! ¡Son burbujas muy poderosas! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Derribó esa roca! ¡Ay, no! ¡La roca hizo que la cascada dejara de caer! Y Glen Chispas perdió su brillo. ¡Todo es culpa mía! Los accidentes pasan. Creo que podemos mover la roca si juntamos nuestras chispas. ¿Verdad, Dolly? ¡Sí! ¡Mover rocas es como chispear bellotas! ¡Excepto que son grandes! ¡Y pesadas! ¡Y son rocas! ¡Gracias! Pero no creo. Ya no quiero usar más mi chispa hoy. ¿Por qué no la mueves como lo hacemos en el océano? ¡Oh, sí! ¡Sin chispa! ¡Gran idea, Cruz! ¡Gracias! ¡Ve a mover esa gran y pesada roca al estilo chispa! Subir colinas es tan agotador. Oigan, vamos a chispear arriba. ¡No puede ser! Si Kelp no va a usar su chispa, nosotras tampoco. ¿De verdad? ¡Desde luego! Será divertido probar algo nuevo. ¿Verdad, Dolly? ¿Por qué? ¡Quiero decir, Zippy! ¡Es una gran idea! Para llegar a la roca, hay que subir el acantilado. No es nada. Eso no salió como lo pensé. Lo resolveremos. ¡Vamos! ¿Te refieres a esto? ¡Olly! ¿Qué? ¿Por qué no usar una escalera, amigos? Está bien, Pixie. Puedes usar la escalera que hizo Olly si quieres. Pero estar sin chispa para variar puede ser divertido. ¡Vamos, Kelp! ¡Sí! ¡Sin chispa! ¡Woohoo! Oye, Kelp, tenías razón. Hacerlo sin chispa es increíble. Saben, yo también lo habría hecho, pero estaba la escalera. ¿Recuerdan? Porque usaste tu chispa para hacerla. Te vimos. ¿Lo olvidaste? De acuerdo. Tal vez tengo ansiedad de no usar mi chispa. Está bien, Olly. Yo soy el que no quiere usar su chispa, pero tú sí. Gracias. Pero intentaré no usar mi chispa. Desde ahora... ¡Por aquí! ¡La roca está por allá!